La estrategia del gobierno de Cristina Fernández de retrasar el horario de los partidos de Boca Juniors o de River Plate para restarle audiencia al programa Periodismo para Todos, no rindió resultados. El espacio que conduce Jorge Lanata, en un canal opositor al régimen, derrotó en el rating al encuentro que disputaron New Will's All Voice y Los Egneises, que fue transmitido por la televisión pública de dicho país. De acuerdo al portal de noticias La Nación, la sintonía del programa Periodismo para Todos, del Canal 13, llegó a más de 25 puntos, con picos de hasta 26,4. Mientras tanto, el encuentro del equipo donde milita el peruano Rinaldo Cruzado empezó con 20,5 puntos, pero se desinfló en el entretiempo hasta llegar a los 11,3 puntos. En el segundo tiempo del cotejo, el rating llegó a los 17 puntos, pero no pudo contra la sintonía de Lanata, cuyo espacio llegó a 30 puntos de rating una vez que terminó el partido. Mientras duró la competencia, Lanata vestido con el uniforme de la selección argentina, no mostró ningún informe nuevo, sino que solo hizo un repaso de las denuncias que viene presentando contra el gobierno de Fernández de Kirchner durante este año.